Música 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 P***, ¿estas bien, hombre? Música Música Se encuentra...se encuentra bien Disculpame, se encuentra bien Pero tengo cuidado, tengo que... Bueno, ahí estuvo Lo perfecto Quiero que me digan que estoy loco, que quiero disfrutar, que quiero parrandear Que mi vida es como un terremoto, de aquí para allá, de allá para acá No me importa lo que pienses en este viaje, es que me metís Vamos allá, hay que disfrutar Y si no es para la policía, corremos ya, no nos alcanzarán No me importa lo que pienses en este viaje, es que me metes Vamos allá, hay que disfrutar Guatemala Guatemala ¡Qué cerote!